Gran acogida ha tenido la candidatura de Libardo Cruz en diferentes municipios del departamento del Cesar. Estoy muy contento, tú lo has dicho, hemos ido recorriendo el departamento del Cesar y con una acogida muy buena. Estuvimos en Curumaní, en el sur del departamento, Aguachica, San Martín, San Alberto, Gamarra, haciendo apertura de nuestras sedes, donde nuevamente se notó el respaldo incondicional a la candidatura de Libardo Cruz. Sobre todo en mi pueblo, Natal, Gamarra, donde hubo una reunión muy masiva, más de 1.500, casi 2.000 personas siguen respaldando este proyecto de Libardo Cruz, creen en la política de Libardo Cruz. Y bueno, así estuvimos también en Aguachica, realizando varias reuniones, varias concentraciones, donde el cariño y el respaldo incondicional, no solo del sur, sino todo el departamento, aún se siente y se sigue sintiendo en todo el departamento del Cesar. La verdad que muy contento, porque nos llena de mucha más energía, de mucha más fuerza, de mucha más fe, de seguir trabajando, que los actores políticos del departamento del Cesar creen también en la política de Libardo Cruz. Aquí estamos construyendo la política, no solo de un presente, de un futuro, en los diferentes municipios del Cesar. Estamos trabajando arduamente, tenemos un equipo sólido y esperamos seguir creciendo poco a poco y día a día. Tenemos claro que tenemos que actuar en los diferentes sectores, pero hay una propuesta que hemos venido consolidando a través de las visitas que hemos generado en todo el departamento, que es en el campo. Tenemos que trabajar arduamente en el campo para devolverle la confianza al pequeño y mediano productor. Vamos a llegar al Congreso de la República a buscar los recursos o alivios financieros también, ya sea a nivel nacional y a nivel libertad, para darle la confianza a los pequeños y medianos productores, volver a incentivar a la siembra en nuestro departamento. Somos un departamento rico en agricultura, en ganadería, tenemos que volver a rescatar esa producción que teníamos hace muchos años. Apoyamos con nuestro equipo de trabajo a Libardo Cruz porque es una digna representación del Cesar y queremos que él vuelva a traer el desarrollo, vuelva a traer proyectos para nuestro municipio. Yo digo, como mi persona Gisela Soto, que Libardo es lo que necesitamos, es el enlace, es el empuje, para como quien dice, traernos todos esos recursos que necesita el pueblo de San Alberto. Es una de las mejores propuestas que hemos recibido después de que el señor Carlos Fernando de la Peña haya dejado la curul. Siempre hemos querido recuperar lo nuestro, siempre hemos querido recuperar nuestra curul del sur del Cesar. Y que más que encabeza de un hijo de la región, de aquí cerquita, vecino de nuestro municipio, que es el municipio de Agamarra. Conozco a Libardo hace mucho tiempo y sabemos que él va a hacer las cosas bien en el Congreso de la República. Por eso, como líder de este municipio y los demás que me acompañan, vamos a darle ese sí, este 13 de marzo, a que nuestro amigo Libardo Cruz sea congresista de nuestro departamento del Cesar y más precisamente del sur del Cesar.